Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos. Vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Le habló a usted, le habló directamente a usted. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo. Lo que más me preocupa es decirle, comandante, general, senador, se nos va el tiempo de la vida. Vamos quedando demasiado poco de aquellos años. No le pido justicia, le pido que arrime verdades. Porque me dijo alguien que ya no vive. Se consiguen más verdades en el casino de oficiales que en los juzgados. Y necesitamos una empatía para compensar a esa parte de la sociedad que tiene dolor. Necesitamos verdades. Repito, no le pido justicia, le pido verdades. Y usted tiene herramientas para hacerlo. De los pocos orientales que tiene. Esa es su responsabilidad histórica. ¿Cómo recibió esa exhortación de Mujica? Bueno, primero yo puedo coincidir con el espíritu de lo que dice Mujica. De que necesitamos verdades, que sería muy bueno que todo aquello que aún no se sabe se sepa. Yo cuando fui comandante del ejército, cuatro años y pico, el primer mes fui con Mujica y después fui siendo presidente de Tabaré Vázquez. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para llegar a esas verdades que pide ahora el presidente Mujica. Hice declaraciones públicas, me acuerdo de una entrevista que me hace, creo que fue búsqueda, en el cual decía que sería un gran logro para el ejército tener información que llevar al paradero de los desaparecidos o de algún desaparecido. En todas mis conversaciones con círculos de retirado, porque vamos a entender, ya cuando yo era comandante y desde mucho antes no queda nadie en actividad que pueda tener la más pálida idea de nada, por un tema generacional. Pero podía haber habido algún retirado que tuviera algún tipo de información. Yo siempre busqué generar los canales necesarios, el ambiente necesario, para que si alguno tuviera algo que decir, no dejara de hacerlo por miedo a que fuera de terminar preso, como podía haber pasado. Como cuando, yo qué sé, alguien en el pasado, recuerdo el capitán Trócoli, dijo públicamente algo y terminó después, digamos, siendo procesado. Pero, bueno, para evitar ese tipo de cosas, yo creé un ambiente, un ambiente, digamos, propicio para eso. Un día, y fue la única vez en esos cuatro años, me aparece alguien con un plano, me dice, mi padre, ya fallecido hace seis, siete años, me decía que en este lugar hay alguien enterrado. Yo fui con ese plano, hablé con el ministro Menéndez, le dije, mire, me traen esta información. Como todas las informaciones que se han recibido en estos últimos tiempos, siempre lo más probable es que no haya nada, que no sea cierto, que sea algo, digamos, que no refleje la realidad. Todavía le dije, si usted quiere, lo podemos hacer nosotros, la búsqueda para no ir en falso. Y él me dijo, no, 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 acá lo que corresponde es llevárselo a la gente que está trabajando en esto. Hicimos una reunión en el ministerio con el grupo Verdad y Justicia, me acuerdo que entre los que estaba presente estaba Macarena Gelman, no me acuerdo los demás, pero eran como cinco o seis. Yo mismo les dije, miren, que lo más probable es que no haya nada, es una información de alguien cuyo padre le dejó esto. Bueno, fueron, hicieron las excavaciones, lamentablemente no se encontró nada, pero hubo un ataque realmente muy duro contra mí, que poco menos me había burlado de ellos, etcétera, etcétera. Eso fue el único episodio, pero yo quiero... ¿Y usted a este planteo de Mujica qué responde? ¿No hay nada que usted pueda hacer hoy? Y bueno, yo lo decía, si siendo comandante... ¿Se consigue más verdades en el casino de oficiales con los juzgados? Obviamente, usted ya no está en el casino de oficiales, usted está retirado, pero en la conversación informal... Al casino de oficiales van los oficiales en actividad, que ya hace muchos años, ninguno de ellos, por razones generacionales, repito, tienen la más pálida idea de lo que ha ocurrido. Pero de todas maneras, eso lo entiendo que lo hace como un símbolo, lo dice en forma totalmente simbólica. Pero la realidad es que yo como comandante creé el espacio de confianza necesario y no obtuve más información que esa que le estoy diciendo. Por supuesto que todo el mundo sabe que puede recurrir a mí para darme algún dato, alguna información. Yo también dudo mucho de cuánta información hay hoy en poder de alguien. Dudo de la realidad de que exista gente hoy en condiciones de dar esa información. Hay gente que dice que sí, que hay... Bueno, hay un tema, los años pasan para todos y no creo que sea tan sencillo. ¿Vio lo que dijo esta semana Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares Desaparecidos? Dijo, las actas del Tribunal de Honor a Gavazo son la prueba de que se puede conseguir información. Dijo, con las migajas de esos documentos se puede avanzar. Se puede averiguar sobre cada eslabón que participó en la cadena de hechos que terminó con Gavazo tirando el cuerpo de Roberto Comenzor al Río Negro. Dieron la orden, Gavazo fue con alguien más. Si nosotros, por esto que es público ahora, sacamos dos o tres ideas, ellos, ¿cómo no van a poder? Tienen todos los legajos militares. ¿Saben quién estaba? ¿Dónde? En cada momento de la historia del Ejército. Entonces, es mentira que Manini quiso colaborar. No solo él, ningún comandante en jefe colaboró. Los legajos militares los tienen todo el mundo, porque lo pide cualquier juez, cualquier fiscal, y se les entrega completo los legajos. O sea, que no es que lo tienen ellos, lo tienen todos. Lo tiene la justicia cuando lo quiera los legajos militares. Entonces, yo diría, ¿qué fue lo que se avanzó a partir de las declaraciones de Gavazo? ¿Qué fue lo que se avanzó? Estuvieron 500 días en un tribunal, en la justicia, desde que el Poder Ejecutivo, el primero de abril del año pasado, lo puso a disposición de la justicia, y en agosto de este año, o sea, 500 días después, la causa fue archivada por el Tribunal de Apelaciones, sin siquiera haber convocado a Gavazo a declarar. Entonces, dice, con las migajas de lo que está ahí se pudo avanzar. No se avanzó nada, exactamente se ratificó lo que ya se sabía desde el año 2002. El tema de Gómez Oro fue un tema, aparte es muy particular, porque por ese caso fue procesado a partir de un testimonio falso, el colonel Juan Carlos Gómez, que estuvo preso como cuatro años porque tenía ojos celestes. Y por esa causa, digamos, lo que se hace con el cuerpo, siendo execrable, condenable, todo lo que usted quiera, pero lo más grave es la muerte de la persona, no lo que se hizo con el cuerpo. Y por la muerte de la persona, hubo testimonios que lo involucraban al propio Gavazo, y Gavazo fue sobreseído por la justicia en el año 2013. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que se avanza? ¿Y por culpa de quién no se avanza? ¿Es por culpa de los militares que no dan información? No, los militares abrieron todos sus archivos y colaboraron en todo momento, vengan, vean, revisen, se llevaron todos los archivos completos. Nadie, digamos, de los militares en actividad en su momento, nadie puso trabas. Y por otro lado, hoy por hoy, se maneja la información de aquellos que puedan llegar a arrimarse a aportar, pero la realidad marca que no hay gente que tenga conocimiento claro de las cosas, o que el que hay no está dispuesto a hacerlo y se han abierto todos los canales posibles. Esa es la realidad. Quedó conforme con lo que dijo usted mismo en esas declaraciones al portal, mejor dicho, de estudiantes de la Universidad Católica, fue muy polémica, muy chocante su frase, hay familiares que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida. Bueno, no hay que sacarlo de contexto. Acá hubo una pregunta, la pregunta era, hoy o ayer, primero que nada, esto no fue en estos días, fue hace como un mes esa entrevista. Hoy o ayer, familiares desaparecidos dicen que Cabildo Abierto sintoniza con las mismas ideas de los que dieron el golpe de Estado. O sea, una ofensa por el estilo grande, y mi reacción, aparte, fue espontánea, no fue meditada, digamos, fue espontánea, y bueno, hay familiares que todavía se manejan con odio. Decir que Cabildo Abierto comparte ideas golpistas es hablar con odio. Eso fue lo que dije. Dije, hay familiares, no dije todos los familiares. Yo sé que hay familiares que también, desde el dolor, están buscando a sus seres queridos, y eso también lo reconozco. Pero digo que hay familiares, el que hizo esas declaraciones, que le pega un partido entero, en forma gratuita, aparte, me parece que eran expresiones que no correspondían. No, claro, porque lo que está de por medio es, pregunto, no tienen derecho a estar indignados los familiares cuando muchos militares que saben lo que ocurrió con esos seres queridos, se han negado sistemáticamente a darle información. Incluso cuando se les ofreció canales seguros y al margen de la justicia, como fue la Comisión para la Paz en su momento. Es decir, quien tiene a una persona desaparecida en su entorno más cercano, familiar, amigo, da la impresión de que tiene derecho a tener mucha bronca arriba. No digo odio, no, esa es otra historia, pero lo que está de por medio es esto otro. Los que tenían que informar, los que tenían información, los que quizás hoy la tengan, no la dan, no la han dado. A partir de esa información se elaboró un informe que se elevó allá por el 2005, no recuerdo bien los detalles, se habló de un desenterramiento de los cuerpos y tirada arriba de la plata, se habló en ese informe en el año 2005, que fue público aparte. Entonces, cuánto más hay para encontrar, es la discusión, es la duda. ¿Pero qué dice usted de sus, cómo llamarlo, camaradas de armas que han procedido de esa forma? Bueno, pero yo entiendo que a la Comisión para la Paz le aportaron información en su momento, muchos, y habrá alguno que no la aportó, y bueno, es criticable, por supuesto, es condenable quien no la aportó. Fíjese el caso de Gavazo. Gavazo, él mismo, perjudicó a otro militar. Sí, por eso fue condenado. Perjudicó a otro militar que durante años fue culpable, estuvo preso, por un hecho del que era culpable, él, ¿no? Y por eso fue condenado por el Tribunal de Honor. Pero le digo, lo que no tiene derechos familiares a indigarle a Cabildo Abierto ninguna idea golpista, porque Cabildo Abierto jamás ha hecho el partido, más allá de que haya algún militante que tenga su idea radical, como lo hay en todos los partidos militantes con ideas radicales, pero más allá de eso, yo digo que no tiene derecho ninguna agrupación, familiares ni ninguna otra, a atribuirle mentalidad golpista a Cabildo Abierto que ha demostrado ser democrático realmente a carta cabal, ha demostrado ser un partido de diálogo que abre los brazos ante ese puño crispado de odio, ese puño que lo vi hace poquito en una filmación donde al celebrarse los 100 años del Partido Comunista con la bandera de la hoy y el martillo donde ando, cantando en la internacional, es decir, rindiendo el homenaje en definitiva a esa bandera bajo cuya sombra murieron decenas de millones de personas, esas cosas ocurren, yo creo que son mucho más antidemocráticas que todo aquello que se le puede atribuir a Cabildo Abierto a partir de la declaración de algún militante o candidato aislado. A cada rato aparece uno. A cada rato no, aparece uno. Apareció esta semana, ¿no? El excandidato de alcalde de Nueva del Bessi, Abertino, ¿no? Sí, lo que pasa es que si es de Cabildo siempre va a estar en los medios y de repente otros de otros partidos dicen disparates más grandes, hemos escuchado disparates más grandes de gente de otros partidos y eso no pasa nada, o ni siquiera sale en los medios, o si sale al otro día ya todo el mundo se olvidó, pero de Cabildo siempre están arriba de la mesa, ese es un hecho innegable, pero más allá de eso, de 270.000 militantes o votantes, no militantes, de votantes que tiene Cabildo y de miles de ellos que son, digamos, en cierta forma calificados porque dirigen a un grupo o algo, siempre hay alguno que tenga alguna idea fuera de lugar. Cabildo tiene, parte de Cabildo tiene institutos abocados a velar por la parte interna, tiene un tribunal de disciplina que seguramente va a tomar este caso. ¿El de Mario Bertinol lo va a tomar? Sí, sí, como lo tomó en el pasado con otros que han hecho declaraciones muy duras también y fue gente que ha sido expulsada, gente que ha sido suspendida, gente que ha sido, bueno, estudiado bien qué fue lo que dijo y lo que hizo, bueno, y seguiremos en eso tratando siempre de mantener la coherencia con lo que es la línea del partido y lo que el partido piensa, que les voy a repetir, es un partido democrático como el que más, un partido que siempre ha puesto al diálogo. En este mundo de agresores y agredidos, Cabildo Abierto ha estado en los agredidos, a nosotros nos han roto vidrios de varios cabildos, de varias sedes, hace un par de días nomás, un cabildo de Pando, como había ocurrido con anterioridad, también hay en Pando, o en Colonia, o en Montevideo, o en distintos lugares, agresiones a militantes que repartían listas, o sea, hemos sido agredidos una y otra vez y no hay ningún agresor identificado con Cabildo en ningún caso en los hechos que han ocurrido. Para cerrar este tema, Manini, entonces, volviendo a la exhortación de Mujica, ¿usted qué dice? Y yo digo que, por supuesto, siempre trataré de encontrar alguna información si es que alguien se acerca con ella, pero que si no lo logré en los cuatro años en los que estuve al frente de la institución, soy bastante escéptico de que ahora pueda llegar a lograrlo. Por supuesto que me encantaría hacer el aporte que esté a mi alcance, pero indudablemente que no es una cosa de voluntad de uno decir lo voy a lograr. Si mañana alguien me acercara a algún informe que pudiera conducir a esto, a encontrar algún desaparecido, por supuesto que lo canalizaría de inmediato y espero tener mayor éxito que el que tuvo Petinati cuando le entregó a Miranda la información que probablemente podía llevar al paradero de una desaparecida y fue ignorado totalmente durante tres años y medio. Pero realmente lo haré si tengo la oportunidad de que alguien sea persona y me lo traiga. Pero no creo que sea tan sencillo dado todos estos años que han pasado. Enseguida completamos la entrevista con otro tema. General Manini, senador Manini, ¿cómo le dicen últimamente a usted sus colaboradores, sus militantes? Y variados. Algunos me dicen general, otros me dicen senador, a veces algún conocido de la institución militar me dice comandante todavía. ¿Mi comandante también le dice? También, también mi comandante me dicen algunos. Pero yo creo que lo que voy a hacer hasta el último aliento es general. Hablemos de vuelta, porque usted ya algún comentario hizo sobre las elecciones departamentales y municipales. Esas del domingo pasado, en la que a Cabildo Abierto no le fue muy bien. Tuvo una caída importante si se compara con la votación de octubre. En todos los departamentos, ¿no? Hay algunos cuadros que son muy elocuentes en ese sentido. Por ejemplo, Montevideo tuvo 76.000 votos en octubre. 14.000 ahora en el 2020. Maldonado, de 15.000 a 2.000. Rivera, donde había tenido una performance muy interesante. 18.000 en octubre. 6.000 ahora en el mes de septiembre de 2020. Usted señalaba como una de las explicaciones, o como la explicación, el hecho de que Cabildo Abierto es un partido nuevo, que no tiene una estructura, ¿no? Que haya estado pronta para enfrentar una circunstancia como esta. ¿Hay otros factores? ¿Puede haber otros factores? Sí, vamos a entender, todos los que votaron por Cabildo Abierto en octubre del año pasado venían de los otros partidos, venían del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, de militancias de muchos años. Mucha gente nos decía antes de octubre del año pasado, mire, los voy a acompañar con el voto ahora, pero yo soy Colorado, yo soy Frente Amplista, yo soy lo que fuera. Le pongo un caso típico. Una de las principales dirigentes por Rivera, la candidata a diputada Elodia Machado. Ella tuvo como 9.000 votos en la elección el año pasado, pero siempre me dijo, yo soy Colorado, de familia, digamos, y para la intendencia voy a apoyar a los Colorado. Lo dijo siempre, desde antes de octubre. Y apoyó efectivamente a los Colorado, pero me llamó el domingo de noche, y me dice, mira que yo sigo siendo cabildante, ¿no? Digamos, es gente que, indudablemente, por esa atracción que tiene el partido de sus ancestros, pero aparte por la realidad de cada departamento donde hay un caudillismo importante local, y nuestros candidatos eran debutantes. Nosotros en Rivera pusimos, nuestro candidato a intendente era una persona que jamás había hecho política en su vida, y lo mismo pasó en todos los departamentos. Entonces, era lógico suponer que la baja iba a ser grande. El partido nuestro, al no tener candidatos nacionales, y tener candidatos locales que eran totalmente nuevos y que no competían, en cierta forma, con los que ya llevaban años, era una parada muy difícil. Sumado esto a la falta de recursos, no hubo dinero para las campañas. Hay departamentos en que se gastaron, lo que sé, cientos de miles de dólares los candidatos de los partidos fuertes. De nosotros, lo nuestro fue muy artesanal en todos lados. Hay departamentos en los cuales teníamos solo un local en el departamento, cuando los otros partidos tenían decenas de locales. Entonces, nosotros ya preveíamos que iba a haber un cambio sustancial en cuanto a la presencia electoral. Así todo, hemos descubierto algunos candidatos muy prometedores para el futuro, gente que en definitiva van a formar los cuadros de este partido que están haciendo, y que entendimos claramente la necesidad de la estructura partidaria, locales, etc., que es en lo que vamos a trabajar en estos próximos tiempos. Vio que lo que sí es un hecho es que estas elecciones del domingo dejaron al Partido Nacional muy fortalecido, ¿no? Salió muy bien el Partido Nacional, mientras que, por otro lado, se debilitaron, en términos generales, el Partido Colgado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, el Partido de la Gente. Y el Frente Amplio también en el interior. El Frente Amplio en el interior, sí, 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 está bien. Lo que pasa es que yo le estaba preguntando por la coalición de gobierno, porque mi pregunta era, ¿cómo repercute esto que yo les acabo de mencionar en el funcionamiento futuro de la coalición de gobierno? Bueno, en varios departamentos ese crecimiento significativo del Partido Nacional fue con el apoyo de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto apoyó en siete departamentos al Partido Nacional, o sea, formó parte del Partido Nacional. Y muchas veces por la ley de la atracción del mayor, digamos, el hecho de apoyar al Partido Nacional llevó a que los votos fueran al candidato dentro de ese partido que tuviera más posibilidades. Sí, ejemplo claro, Rocha, ¿no? Claro, en Rocha... En Rocha, uno de los tres candidatos que llevó al Partido Nacional era de Cabildo Abierto, consiguió cuatro mil votos, más que el doble de la distancia que le dio la victoria al Partido Nacional sobre el Frente Amplio. Claro, pero en Rocha habíamos sacado algo así como 11 mil votos en el mes de octubre, pero indudablemente que buena parte de esos votos fueron al candidato que podía salir, digamos, que todas las encuestas daban que podía salir, porque hay mucho de eso también. La gente va al ganador, apuesta al ganador, y aparte decían, si estamos todos en el mismo partido, ¿cuál es el problema de votar a fulano y no a Mengane? O sea, hubo dos situaciones, unas en las que votando adentro del Partido Nacional, sumaron a un triunfo como este de Alejo en Pierre de San Rocha, y otras en las que directamente los simpatizantes de Cabildo Abierto votaron a candidatos blancos... Sí, sí, porque se produjo, por ejemplo, le pongo un caso Río Negro, íbamos independientes, pero había una polarización entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, y bueno, y vuelvo al principio, la gente le gusta decidir en la polarización, por uno o por otro, y no por ello deja de ser cabildante. Le digo, hemos recibido centenares de mensajes de gente que quiere nuevamente reactivar su agrupación y volver a militar en el partido como para octubre del año pasado, y nosotros sabemos que esa realidad es así, que la gente que se nos fue, se nos fue por la coyuntura de la elección departamental, pero que en el fondo van a estar con Cabildo o ya están nuevamente regresando a Cabildo, a sus agrupaciones para seguir el camino hacia adelante. La pregunta viene a propósito de una lectura que se puede hacer de todo el ciclo electoral, en cuanto a que la coalición de gobierno termina demasiado desbalanceada hacia el Partido Nacional. Incluso, por ejemplo, el doctor Sanguinetti tiene esa preocupación, la manifestó en una entrevista esta semana acá en Perspectiva, él decía, la euforia del Partido Nacional, por lo previo al domingo, por ejemplo, por la gestión del presidente de la calle Pou, en la emergencia sanitaria, etc., lo lleva a cometer errores como ocurrió en Salto, donde teóricamente Coutinho tenía posibilidad, el Partido Nacional se cortó por su lado, con una parte de Cabildo además, y pasó lo que pasó, ganó el Frente Amplio, quedó el Frente Amplio en el gobierno de Andrés Lima. Todos tenemos que cuidar la coalición, decía Sanguinetti. ¿Ustedes están haciendo análisis de ese tipo? Sí, nosotros entendemos que la coalición tiene que tener sus equilibrios, es fundamental, para evitar, aparte, esos disjustos que a veces se pueden dar, sobre todo a nivel de la militancia, a veces se pueden dar, pero yo creo que no hay que sacar conclusiones definitivas de una elección departamental. Mire, yo recuerdo en el año 14, en Cerro Largo, el Frente Amplio en noviembre o en octubre ganó por paliza, en mayo perdió por paliza, es decir, que las elecciones departamentales son totalmente distintas a las elecciones nacionales, no se puede sacar conclusiones definitivas, indudablemente, yo no le voy a restar valor a lo que dice una persona de la experiencia del doctor Sanguinetti, debe tener buena parte de razón cuando dice que es bueno mantener más los equilibrios de la coalición. Nosotros recién estamos, digamos, aprendiendo un poco de estas cosas, pero creo que sí que es real que tiene que haber un equilibrio para que marche, digamos, más aceitado todo en la coalición. Pero no le veo mayores efectos trascendentes el resultado, estos desniveles que han habido en esta elección pasada. Pudo haber habido en algún departamento, como dice de Salto, que dice un resultado diferente, pero creo que tal vez sea la única excepción, me parece que los demás no hubiera cambiado nada. Senador Guido Manini Ríos, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana en perspectiva, volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, gracias a usted por la invitación y saludos a toda la gente. Enseguida llega la tertulia de este viernes con llamado, tercer llamado del concurso de cuentos de este año incluido.